En este contenido voy a mostrarles geniales ideas en moda con una hermosa modelo llamada Linley Gillier, una curvy model muy destacada en su industria por su gran trabajo y colaboración con diferentes empresas y marcas que patrocinan ropa o productos para mujeres de tallas grandes. La modelo es una mujer que representa la belleza de todas aquellas que somos tallas grandes y queremos siempre vestir lindas. Sus estilos que nos muestran en diferentes pasarelas como en sus redes sociales nos inspiran a vestir bellas. Desde Nueva York, ella nos muestra cómo la actitud puede superar la parte física de nuestro cuerpo si la consideramos como una desventaja. La modelo hace un trabajo similar a la que hacen los demás, modelar ropa desde traje de baños hasta vestidos y otras prendas con las cuales desfilan y también nos muestran en sus redes sociales como Instagram. Con más de 25.000 seguidores en Instagram la modelo participa con diferentes patrocinadores y nos muestra su belleza. Se conoce que tiene una relación sentimental pero desconocemos si es casada o soltera. De igual forma, no estamos aquí para buscar sobre su relación personal, estamos aquí para mostrarles que la actitud siempre tendrá éxito, si somos aplicadas como la modelo que nos muestra lo mejor mostrando la ropa de moda plus side. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!